Es oportuno hacer la presentación de este grupo. Respetable gente para mí. Daniel Garín, allá en guitarra. Un aplauso. Juan Oralde. Carlos Bustillo. Después de mucho tiempo yo lo volví a escuchar cantar. Y el zorro que tiene tantas de estas. Tanto escenario. Les presento para abrir la noche. A los guaguales. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. La canoa pescadora se deja llevar. Un murmullo palanquero y un lento badear. Un gurí de calzo juega con arena un abamar. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Yo soy del agua la canción que se perdió en el barrancar. Por el entrerriano, por el paisano soñador. De la ribera soy el peón. Del río hermano pescador. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Lo gurí se ve la costa, que lindos que son. Yo soy del agua la canción que se perdió en mi Paraná. La canción que se perdió en el barrancán. Por el entrerriano, por el paisano soñador. De la ribera soy el peón. Del río hermano pescador. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Muchas gracias. Arrancábamos con un tema que me enseñó un gran amigo a quien nos vamos a homenajear hoy. Me lo enseñó Pocho Atadía. Canción de Puerto Sánchez. Y ahora vamos a ver los bailarines. ¿Cómo se hacen? Tenemos dos chacareritas para compartir con ustedes. Vamos a ver los bailarines. Vamos con la primerita. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el frío desde el puente carretero. Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia. Corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Vamos con la primera. Vamos con la primera. Será el puente carretero que va corriendo el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de salamanca para que nunca te olvides. Para que nunca te olvides. Arobas a que algo manca. Y se va a entrar. ¡Arobas a que algo! Por nada olvides de aquel que siente en mi paisaje Seguro crean de querer como se quiere a un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando al río Seguro que algún dorado se besa con el rocío ¡Volta y va! ¡Volta y va! Gracias Un poquito más arriba el bajo por favor Bueno vamos con otra, otra en Chacaradita ¡Se van los primeritos! Un domingo santiagueño, no es un domingo cualquiera Hasta el sol viene saliendo con ritmo de Chacarera Y arriba en la costanera se ven parrillas sumiendo Es hora que el calavera está el incendio apagando ¡Volta y va! 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 de todos los curiosos y al mando coro yo me quiero de cantor sencillito y trabajador como sonido un recuerdo me gusta bolichear y soy un tratochador otra vez me abrigo, me abrigo, me abrigo, me abrigo y me abrigo como yo ya saben de donde vengo y me llaman el Chutengo yo vengo desde San Luis, en los vagos mercedinos yo vengo desde San Luis, en los vagos mercedinos